Querida mía, perdóname Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Por si Dios te manda un hijo Por lo más grande te pido Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Más no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Por si Dios te manda un hijo Por lo más grande Por lo más grande te pido Por lo más grande te pido Que no le pongas mi nombre Y que nunca se enamor Que nunca se enamor De las mujeres ajenas Que nunca se enamor Rencor Rencor Que a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Esta terrible condena Por lo más grande te pido Que nunca se enamor R craving Gracias.